Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Salmodia. Señor, tu saber me sobrepasa. Del Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto de lejos. Penetras mis pensamientos. Distinguen mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier. Me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar. Allí me alcanzará tu izquierda. Tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Antífona, yo el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar la nombre según su conducta. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando el oculto, el oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentro tu designio, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondeame, conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Todo fue creado por él y para él. Cántico. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, trono, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por él y para él. Lectura de la primera carta de Pedro Queridos hermanos, estarán alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo dichoso vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Responsorio Alegraos justos y gozad con el Señor Alegraos justos y gozad con el Señor Aclamadlo, lo recto de corazón Alegraos justos y gozad con el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alegraos justos y gozad con el Señor Antífona Se alegran en el cielo los santos que siguieron la dueña de Cristo, porque lo amaron hasta derramar su sangre y reinan con el Señor eternamente. Cantico de María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de Cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente Preces, en esta hora en la que el Señor cenando con sus discípulos presentó al Padre su propia vida que luego entregó en la cruz Aclamemos al Rey de los mártires diciendo Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, principio ejemplo y Rey de los mártires Porque nos amaste hasta el extremo Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino Te glorificamos Señor, te glorificamos Señor, porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados La sangre de la alianza nueva y eterna Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe Durante el día que ahora termina, te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte Te glorificamos Señor, dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Oh Dios creador y salvador de todos los hombres Que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción Y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros Concédenos por su ejemplo e intercesión Perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén